Ya hemos descargado el programa en la microbit y ahora pues vamos a proceder a encender la Wukong. Confirmamos que está encendida y ya pues se pulsa el botón A. Y ya pues se trata de dejar que vaya trazando dibujo. En este caso hemos modificado la velocidad y hemos puesto la velocidad de giro del motor que hace girar todo el conjunto a 35 y la velocidad de giro del brazo que sostiene al rotulador la hemos puesto en 70.